Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Mariles, hola, bienvenida a mi canal Soluciones Místicas y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Virgo Soluna Solentor, Virgo esta lectura para el mes de febrero, vamos a estar empezando mis espíritus se los halló sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para Virgo Soluna Ascendente o Venus, Virgo lo primero que yo estoy viendo para ti es que intentarán cerrarte los caminos pero no podrán, hay personas que te tratan de inmiscuir en un chisme o en un problema legal, tu debes de tener cuidado con el vecindario, debes de tener cuidado con todo lo que es tu trabajo, ok, porque pues yo veo que te van a estar como si fueras inmiscuyendo en todo lo que viene siendo pues algún tipo de tema legal o un chisme muy grande, debes de tener bastante cuidado con gente que te odia, yo veo aparte pues de todo esto que vas a estar en una situación en la cual vienen pues para ti como si fueras por oportunidades de éxito, te veo que si tienes un trabajo que te pudieran estar mandando al extranjero, te pudieran cambiar de lugar, te veo pues aparte de todo esto que pudieras estar como viajando por trabajo o simplemente cansada o cansado de este lugar en donde vives, de repente tienes vecinos odiosos, de repente la gente pues la agarra contra ti, etc. Te veo el número 16, te veo el 80 y el 90, te veo pues aparte de todo esto como situaciones en las cuales no vas a estar pues dando abasto en todo lo que viene siendo pues tus responsabilidades, te vas a cansar mucho del trabajo de la casa y del propio trabajo que tengas tú que hacer asignado. Te veo como un hinchazón en los pies, te veo que el cuerpo te puede pesar en momentos y es que necesitas moverte pero te veo algo como si fuera pues en la sangre que puede ser quizás algo elevado como el azúcar o de repente el ácido úrico. Hay algo que te está provocando como unos dolores en las coyunturas, en la espalda y en el cuello y también en las rodillas. Debes de cuidarte mucho con estos dolores. Siento aparte de todo esto que te veo muy cerca a la virgen, tú vas a estar pidiendo mucha protección a la virgen. Habla de que le pudieras rezar, incluso pudieras estar yendo a una iglesia para pedir un milagro. Yo veo aparte de todo esto el número 16, veo el 50 y el 80. Veo aparte pues de todo esto que vas a estar vestiendo como una persona un poquito atacada pero tú te vas a estar como tratando de aislar de tu familia y de personas tóxicas. Te veo meditando, te veo abriendo tu tercer ojo. Algunos de mis adorados virgos van a estar abriendo una página web o van a estar como si fuera tratando de conseguir un local para trabajar de algo completamente nuevo y espiritual que quizás tú nunca habías tratado. Te veo haciendo reiki, te veo estudiando reiki, te veo dando masajes y te veo en una situación en la cual vas a estar como si fuera pues consiguiendo un sueño muy anhelado que tiene que ver con un trabajo o con un negocio. Aparte pues de todo esto te veo un hecho curioso con una cadena que se te puede estar rompiendo o alguna protección. Yo veo aparte de todo esto que tú pudieras estar queriéndote hacer algún tipo de tratamiento en el pelo para que te crezca o no se te caiga. Tienes que estar averiguando mucho sobre tu tiroides porque siento que está como desbalanceada. También veo que te puedes marear. También pues veo que pudieras estar en una situación en la cual como que no te sientas como que muy bien. Si estás en un país que tiembla mucho la tierra puede ser que pases por esta situación, Dios no lo quiera. Pero te vas a estar como si fueras sorprendiendo de un movimiento telúrgico, telúrgico perdón, pues como que bastante grande. Así que tenemos que orar mucho a Dios para que tenga misericordia de nosotros como humanidad y nos ayude y que nada, ningún desastre natural pase porque pues yo no me dedico a este tipo de cosas. A mí no me gusta andar pues diciendo como estas personas que se dedican pues a alertar sobre terremotos. A mí no me gusta hacer sentir mal a nadie, pero si en tu lectura pues sales porque puedes estar viendo algo en la televisión o lo puedes estar viviendo. Así que prepárate mucho quizás con agua, con comida, repásate el triángulo de la vida que es como meterte en un lugar que pues se proteja tu cabeza y se proteja como tu cuerpo. En el momento pues de un terremoto, ok, porque puedes sentir como si fuera pues un movimiento y sentí también como una ola muy grande del mar. Así que pudieras estar pues habiendo alerta de un tsunami o de repente tú pudieras estar pasando algún tipo de vacaciones en el mar, cerca de la playa y pues tengas algo que ver con olas gigantes. De todos modos te hace mucha falta todo lo que viene siendo la energía del mar porque es como que necesitas limpiarte de algo y necesitas recibir una bendición bastante grande del mar. Tú vas a tener un hecho curioso con unos aretes que se te van a perder o te lo vas a comprar, ok. O te lo pueden estar regalando. Yo siento que hay algo como un específico con un cristal como de Swarovski o algo que brilla mucho. Pudieras estar llamando la atención o ser llamada pues de la atención o llamado con algo como de un curso relacionado con el mar. Puede ser esto de buceo o puede ser quizás de estudiar quizás una carrera que tenga que ver con animalitos. Te veo el número 16, te veo el número 20 y yo siento que vas a tener una gran alegría con dinero. Te veo como una maleta empacado. Bueno, voy a hacer un paréntesis para decirte que estas lecturas son generales, que no son personales y no le puedes estar aceptando a todo el mundo. Y aparte de todo esto, si tú me vayas por Spotify, por iPod, por Dreser, por Google Podcast, pudieras estarme siguiendo en mi red social principal que es YouTube y me encuentras como Soluciones Místicas, Afirmaciones de Riqueza y Lecturas Gratis Canesha. Aparte pues de todo esto, pudieras estarme apoyando con un like que es gratis y con una suscripción para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 260 mil suscriptores. Ayúdame a cumplir mi sueño y llegar a un millón. Veo aparte pues de todo esto que te dije que debes de cuidarte mucho con las rodillas y con las piernas. Porque veo como que quizás te vas a tropezar y te vas a dar unos golpes como que medio extraños. Quizás en una coyuntura que te haga mal. Te veo el 16, te veo el 20, de nuevo te veo el 16, ese número te va a estar ganando mucho dinero si tú juegas, 16, 61. Te veo el número 40, te veo el 80, te veo el 16 y te veo el 59. Debes de tener bastante cuidado con alergia en los ojos, debes de tener bastante cuidado con discusiones. Este va a ser un mes un poco fuerte como en el tema de la familia, como que tus hijos te pueden estar dando muchísimo problema o tus hijos te pueden estar dando como si fuera pues dolores de cabeza. Yo te veo como que tú vas a ver una película o vas a ver un documental religioso o quizás algún religioso te va a estar tratando de persuadir de que te metas en su religión. Hay alguien que habla de ti del infierno y puede ser que tú te encuentres con estas personas que predican en la calle, bueno, que se llaman mormones. Aquí en Estados Unidos, la verdad, yo no te veo como mucha experiencia con eso, pero cuando yo vivía en Nueva York, sí veía que algunos tocaban la puerta, que eran pues los mormones o los testigos de Jehová. Entonces, si tú por ejemplo estás en un país que no es Estados Unidos, que puede ser, pertenece quizás al primer mundo o de repente que pertenezca a esto, al tercer mundo, el Caribe, como por ejemplo pues mi país, Dominicana, que pues muchas personas se expresan pues así de las islas que pertenecen al tercer mundo, tú vas a ver como estos religiosos tocando la puerta. Yo desde niña, porque yo soy nacida criada ya, aunque tengo muchos años aquí en Estados Unidos, pero yo desde niña siempre he visto a esta gente. Estos gringos se meten a mormones para hacerse una carrera gratis, para tener los beneficios, o sea, que esa religión da. Y van todos los días puerta por puerta, o los sábados, y los fines de semana a predicar y a traer como más gente pues para esto. Bueno, yo veo el número 16, yo veo el 70, de nuevo el 16. ¿Cuánto te ha salido, Virgo? Yo siento que también el día 16 va a ser muy importante pues para ti, ¿ok? Así que pues no te olvides de esto. Juega la lotería, ponte bella, ponte bello, date un baño de flores, de rosas, y vete a beber quizás un café a un lugar bonito, porque habla de que la vida te tiene algo muy bello reservado y es en el amor. Y no importa que tú tengas una relación, pero es como que la vida te va a estar dando una oportunidad de sentirte amada o amado por una persona que va a estar como expresándote sus sentimientos y que va a estar saliendo como que pues esa persona te admira mucho y tú le gustas mucho. Bueno, Virgo, gracias por quedarte hasta el final. Bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor... Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura.